Muy buenas, soy Gemma Albarracín, bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy vamos a ver 10 conductas, comportamientos, perdón, de la mujer narcisista encubierta. Si te gusta este tema, si te gusta saber cada día más, si quieres que te sorprenda, suscríbete a mi canal y no te pierdas nada. Vamos a ver esos comportamientos tóxicos de mujeres narcisistas, en este caso encubiertas. La mujer narcisista encubierta es experta en hacer una montaña de un grano de arena y entonces constantemente va a estar catastrofizando todo, catastrofizando y haciendo todo catástrofes, hablando de todos los peores escenarios que puedes encontrar en cualquier situación que se dé. Así que si intentas hacerle ver lo positivo de la situación, rápidamente cambia de tema y vuelve a enfocarse en lo negativo, siempre buscando todo lo que puede salir mal, sintiéndose amenazada, interpretando señales neutrales como señales de peligro real y extremo, la exageración llevada al límite, no le interesan tus soluciones a los problemas que ellas mismas crean, más bien le interesa que su narrativa de víctima sea validada, necesita que le valides la narrativa de víctima, por eso crean caos y conflicto a cada paso y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esta persona realmente tenga tantas cosas en su vida? Tantos dramas, ¿no? Pero luego te acusan de no apoyarlas en todo, ¿eh? O sea, es que realmente es difícil de creer que una persona tenga tanto drama en su vida. También evita la culpa y la vergüenza a toda costa, cada vez que la desafíes, cada vez que la confrontes por algo que dijo o hizo mal, se pondrá extremadamente la defensiva para evitar la responsabilidad y mantener su fachada de víctima impecable. Si recibe una disculpa, si recibes tú una disculpa, será algo como lo siento, pero, y siempre digo que hasta el pero no vale nada, me obligaste a hacerlo o lo siento, pero solo lo hice porque hiciste esto otro primero. Son justificaciones, por lo general no habrán disculpas, en cambio desviará la situación, desviará tu atención, negará, atacará, justificará, cambiará el guión para que al final ella sea la víctima, pase lo que pase. Por ejemplo, pongamos que hay una afrenta en casa delante de tus hijos y, bueno, tú realmente le dices que esto no debería de pasar, ¿no? Que esto no debería de haberlo hecho, rápidamente va a intentar desviar tu atención del hecho innegable de que te insultó y te trató mal delante de tus hijos por algo que en algún momento existe mal para hacerse sentir ella la víctima, para de alguna manera que al final ella termine siendo la víctima, que al final termine siendo como vista como la víctima y que además, aún así, tú seas interpretado como el agresor y tengas que pedir disculpas. Tercer comportamiento tóxico de la persona, de la mujer narcisista encubierta. Hoy hablamos de mujeres narcisistas. Es bien sabido que la persona, que las personas con trastorno de personalidad narcisista tienen varias prácticas y técnicas de manipulación y cuando todo lo demás falla, la narcisista encubierta mujer recurre a esas lágrimas de cocodrilo que suelen ir acompañadas de una falsa mirada angelical. Y además eso lo habéis descrito tal cual literal en consulta, muchísimas veces. Por lo tanto, si se ve acorralada de alguna manera, es decir, si se ve acorralada, si se ve expuesta, atrapada con las manos en la masa, pues va a recurrir a la exhibición drástica y dramática de lágrimas y de vulnerabilidad. Esta manipulación emocional está diseñada para desviar la culpa, la responsabilidad, evocar, generar esa simpatía y recuperar el control. Es una táctica que puede ser particularmente desarmante ya que te hará sentir incómodo o incómoda al continuar la conversación en seguro sobre cómo enfrentar su mal comportamiento en el futuro. Si a la primera de cambio se pone a llorar, cuando sabes que realmente llevas razón y sabes que al final es el objetivo de esas lágrimas es eludir la responsabilidad, pues va a ser difícil. Número cuatro, guerras de tareas extremas. Si bien es cierto que en todas o casi todas las relaciones, bueno, pues existen guerras de tareas con una mujer narcisista encubierta, estos desafíos se llevan a un nivel completamente diferente. Son desafíos límite, sobre todo lo que se discute varias veces al día. El hecho de que tú hagas todo el trabajo de fuera, digamos que no reduce tus deberes en el interior y ella siempre tendrá quejas, siempre sus perspectivas serán inalcanzables. Siempre tiene migraña, siempre tiene historias, razones por las que tú debes encargarte de sus tareas también. Su periodo es un día estresante para como se queje y critica la forma en que completas las tareas que no eran suyas o que eran suyas en un primer lugar. Si alguna vez terminas con las tareas y estás relajándote, ella va a venir con más tareas, a menudo culpándote y avergonzándote en el proceso. Eso es no parar, o sea, realmente las expectativas son irreales y es constante. En el tema de la personalidad narcisista, a menudo verás expectativas de nivel toque, de nivel obsesivo, en lo que respecta a cómo deben hacerse las cosas. Un nivel extremadamente obsesivo, la calidad de tu trabajo y de tus esfuerzos nunca serán lo suficientemente buenos y cada pequeña tarea se vuelve mucho más complicada de lo que debería ser. No importa lo que te esfuerces, estás bajo un escrutinio constante siendo tratado como un niño pequeño que es completamente incompetente e incapaz. También vemos en el quinto comportamiento quejas de enfermedades crónicas. Las mujeres narcisistas encubiertas suelen presentar un patrón de dolencias físicas crónicas y se quejan con frecuencia de problemas de salud no especificados. Estas quejas suelen dominar la dinámica, la narrativa de la relación y sirven para atraer una fuente constante de atención y simpatía. La saben utilizar a su antojo. Si bien las personas pueden tener enfermedades crónicas legítimas, que no necesariamente tienen una explicación médica clara, la diferencia es que no las usan para manipular a los demás. No las usan, no usan sus problemas de salud en general como una herramienta para manipular y explotar a los demás, o como una excusa para evitar responsabilidades o para eclipsar todas sus necesidades e inquietudes, o para actuar como si tuvieran derecho a un trato especial. No las usan a su favor para todo eso. También, como número 6, hablamos de un razonamiento emocional. Nunca se pueden resolver los desacuerdos porque no se discuten hechos sino emociones. No se puede entender lo que se quiere decir y si se empieza a entender se introducen nuevos hechos o se cambia el tema. Y este cambio constante de temas y la introducción de nuevos hechos pues sirve para confundir y frustrar, haciendo casi imposible tener una discusión productiva. Así que es súper importante también que te suscribas y que si quieres saber más sobre el tema tienes en Amazon mis libros Narcisismo revelado y Narcisismo encubierto. Ahí te cuento todo lo que por extensión y por expresión no te puedo contar aquí. Número 7, muy típico. Hablamos del chantaje emocional. Esto puede incluir amenazas vacías de terminar la relación. Ella podría hacer las maletas, amenazar con que se va a casa a su madre y luego regresar unas horas más tarde o unos días después. También puede incluir amenazas de autolesiones y esas cosas, dañar tu reputación, amenazas de denuncias falsas, todo para crear una atmósfera de miedo e inseguridad sobre ti con el fin de tener el control absoluto de tu persona y sobre la dinámica de la relación. Número 8, negarse a hablar y a resolver los problemas. Siempre decimos que la comunicación con la persona narcisista es imposible, es decir, no hay oportunidad para conversaciones maduras, sino más bien una actitud evasiva. Sabes muy bien que al final no saben comunicarse las cosas, no saben no ganar en una discusión. Realmente la finalidad de una discusión, en una conversación es ganar. Por tanto, si intentas comunicar tus necesidades, sentimientos y preocupaciones, ella te aplica la ley del hielo o te niega su afecto para manipularte. Así que no sirve, no sirve intentar hablar, intentar llegar a un punto en común, intentar conseguir algo de mutuo acuerdo con ellos, no sirve. Número 9, súper crítica con los demás. La mujer narcisista en cubierta es muy crítica con los demás y no se preocupa por su situación, por la situación particular de esa persona. No tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, a pesar de que afirma ser muy empática y de que espera que todos sean empáticos con ella. Un gran porcentaje de las conversaciones con una narcisista en cubierta girarán en torno a que la escuches juzgar a la gente y serán vecinos, familiares, amigos, desconocidos, famosos y probablemente te habrás convertido en su principal fuente de quejas y entonces se quejará de ti con las mismas personas de las que se queja contigo. Así que sabes que si critica a todo el mundo, cuando tú te gires de espaldas también te va a criticar a ti. Vas a ser el próximo si no lo eres ya. Así que... Y número 10, aislarte de amigos y familiares. Siempre lo decimos, el aislamiento es la táctica número uno. Les encanta porque de esta manera tienen el control absoluto. Y bueno, por ejemplo, ella puede acusar a tus amigos o familiares de comportarse de manera inapropiada con ella, si son hombres, entonces tú decides dejar de relacionarte con esa persona porque la ves un problema, ¿no? La puedes ver una amenaza y luego sucede una y otra vez. Siempre hay una razón válida por la que no puedes relacionarte con nadie, con ese amigo, con ese familiar, hasta que un día te das cuenta de que miras a tu alrededor y simplemente no queda nadie a tu lado. No queda nadie en tu vida más que ella y sus monos voladores. Así que, como conclusión personal, estas son las tácticas tóxicas, las tácticas más tóxicas, los comportamientos tóxicos de la mujer narcisista encubierta. Siempre digo que el perfil narcisista femenino, por lo general, suele ser más encubierto que... o suelen haber más de tipo encubierto que en el perfil masculino. Sea por roles culturales, sea por educación, sea por lo que sea, la mujer narcisista tiende a ser más encubierta que el hombre. Si has llegado hasta aquí, mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes. Recuerda que estamos a tope en el programa ahora. Estamos a tope trabajando todo. Ayer hubo sesión grupal. Fue muy, muy intensa. A mí me encanta, la verdad. En principio son dos horas. Luego siempre terminamos casi, echando casi tres horas, pero salimos todos muy satisfechos, muy contentos y merece muchísimo el esfuerzo, la pena, la alegría, lo que sea. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Tienes toda la información si te interesa recuperarte de este tema en liberatedelnarcisismo.com. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!